Hemos comenzado en el año de 2018 entrenando acá en La Pile, bueno y el equipo ya está mucho más crecido y avanzado. Este año tuvimos la posibilidad de federar 5 nadadores, lo cual estuvieron participando de nuestro primer campeonato República de Argentina, que se disputó en la pileta del Club Gimnasia Esgrima de Rosario y parte en el Club Atlético Provincial también de la ciudad de Rosario. Estuvimos viajando el fin de semana pasado, que fue 13, y el campeonato se disputó entre sábado y domingo. La verdad que fue una experiencia inolvidable encontrarnos con clubes que están mucho más trabajados que nosotros, con otras posibilidades de entrenamiento también, cosa que es un proceso que nosotros vamos a ir trabajando y vamos desarrollando poco a poco. Bueno, obtuvimos el segundo puesto en dueto infantil B y segundo puesto en equipo infantil B, así que lo cual estamos más que satisfechos por el resultado, que hemos trabajado un montón y vamos a seguir trabajando para hacer las correcciones que nos estuvieron haciendo. Gracias a Dios tenemos gente que nos quiere mucho en la natación artística y nos van haciendo correcciones, de lo cual nosotros vamos trabajando para mejorar. Representamos a la cumbre. Sí, tuvimos que federar los chicos al Club Atlántico de Mar del Plata, porque todavía no está la posibilidad de, perdón, Atlántico de Río Ceballos, porque todavía no está la posibilidad acá en la pileta, que eso sí lo venimos trabajando ya con Facu desde la dirección de deporte, que seguramente se hará en algún momento. Federar una pileta por cinco nadadores es un gasto muy grande para hacer. Entonces, bueno, el equipo tendría que ser mucho más grande y sumar también la natación tradicional. Pero no quiero olvidarme de agradecerle a Facundo y a la Municipalidad de la Cumbre por todo el apoyo que nos hacen permanentemente y el apoyo que tuvimos para poder lograr hacer este viaje al campeonato argentino. Nosotros vamos a estar trabajando a partir del mes de junio, lunes, miércoles, viernes y sábados. Sí, a las 19 horas del lunes, miércoles y viernes y los sábados de 10 a 12. En julio estamos viajando al encuentro de escuelas a la ciudad de Mendoza, Mendoza capital. Así que bueno, por ahora es lo próximo que tenemos, así que a seguir entrenando, a modificar y corregir los errores y, bueno, y trabajar. Y quien quiera sumarse al equipo puede acercarse acá a la pileta de SIG que en la mesa de entrada le van a dar la información necesaria. ¡Gracias! 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 Y bueno, la pasé muy bien, la pasamos muy bien todos y bueno, yo también quería agradecer al profe por dejarnos vivir esta experiencia tan linda ¿Cómo se llama el profe? ¡A Anarlo Guzmán! ¡Gracias! Y bueno, muchas, muchas gracias profe y gracias a todas las chicas por trabajar en equipo. Yo me llamo María Belén Nieto y bueno, yo hago un dúo con ella y un equipo con ella y Jade. Ella es Jade y mira, y Margarita. Y bueno, nosotros fuimos a Rosario a competir contra muchos clubes y eso. Yo me llamo Margarita Humeredia, la experiencia fue muy linda, pudimos aprender de otros clubes y hacer muchas amistades. Hicimos amistad con Mar de Plata, hicimos muchas amigas, muchas fueron muy amables. Me gustó mucho ir porque la pasé bien y competimos y con el puesto que salí es muy bueno. Soy Teo Valentín Pérez, yo fui únicamente a hacer un solo, fue una canción más lenta y salí con primer puesto. En realidad yo no tuve competencia, pero la pasé muy bien igual, fue una experiencia muy linda y la pilota era súper gigante. Y sí, empecé aproximadamente en 2018. Obviamente me paró la cuarentena y todo, pero lo hago aproximadamente desde 2018. Y en realidad lo hago porque sí, me gusta expresarme artísticamente y aparte como deporte y me gusta mucho. Soy hija de Paiges Ponce, fue una experiencia muy linda, competimos con varios clubes, competí con unas chicas de Mar del Plata y Rosario también, que es un equipo. Y le doy las gracias al profe y estoy feliz por el puesto que salimos.